Hola, bienvenidas a TheTiny96, mi nombre es Elisa o mejor conocida como ELY Como ven el día de hoy es viernes y toca video de primera impresión Y vamos a estar probando un producto que ustedes cuando vieron que salieron Todo el mundo me escribió, ELY la tenés que probar, ELY, ELY, ELY Y es algo de catálogo, como no, en mi canal saben que los catálogos están en primera fila La paleta de Tissou que es nueva y la brocha, yes Así que si quieren ver como creé este look y si es buena la paleta y vale la pena Siga viendo este video Bueno, primero vamos a comenzar con las brochas que le tengo ganas de ver la calidad Ustedes saben que Tissou había sacado hace tiempo una brocha que salieron en dos campañas nada más Y yo me la compré en la segunda campaña y me encantó la calidad Es cierto que al comienzo tenía olor a plástico pero ahora me encantan Acá lejo una fotito de la brocha que le abro Pero bueno, por eso decidí comprarme esta brocha porque la otra brocha me gusta mucho la calidad Y dije, esta debe estar buena Así que no la abrí, no la toqué nada por ustedes Pero mi amiga Agus me dijo que es suavecita Así que voy a querer mi amiga Agus Bueno, la primera que vamos a abrir es como una lengua de gato Que supuestamente es pincel cima Dice ahí Se llama así supuestamente, así que la vamos a abrir Bueno, la brochita se ve así, no pesa nada El mango, el plateado, me gusta, me gusta Es como de madera, me parece Y se va así, la puntita Es como una punta de bala, digamos Para bien marcar la esquina, supongo La calidad es bien durita de esta brocha Es bien densa Si ven No se aplata Otra que voy a abrir es una plana Que se llama pincel nano Se ve así Tienen un poco de olor a plático Si, tiene un poco de olor a plático Esta también Pero creo que con el uso se va a ir como las otras Esta se ve así Es plana Y esta es Esta no es densa Pero tampoco es tan suave La siguiente es el pincel Rambo Esto es el nombre que pone Y es una lengua de gato Pero bien peludita No como la que estamos acostumbradas A ver que aplatadita Esta es bien peludita Y me gusta Me gusta lo suave que se siente Y bueno, como ven Esta no es nada densa Toda suavecita Así que así se ve la brocha Por ahora les puedo decir que la calidad se siente buena Tiene olor a plático Y me gusta el mango plateado Me gusta Que era lindo Así que así se ven Las tres juntitas La paleta se ve así Cerradita Me gusta ya Porque te viene acá Números Con diferentes Tipos de sombras Que puedes hacer Por si no te sabes maquillar Y la paletita se ve así Quiero aclarar que yo me la compré La paleta No me la compré por los colores Porque los colores no me fascinan Digamos no me vuelven loca Pero me la compré Porque ustedes saben Que el Quintento Creo que se llama De Tissue Que acá le dejo una foto Me encanta La pigmentación que tiene Muy buena Pero Bueno No me volvió loca el color Pero le tengo fe a esta paleta Así que vamos a verla juntas A ver si pimienta bien Si es buena calidad Bueno Se ve así Viene como siempre Con esta poquita Que no sirve para mucho Viene una puntiagora Y una así lengüita Bueno La paleta tiene Cinco sombras mates Y siete brisosas Así que bueno Vamos a ver la primera idea Vamos a ver la primera tres Vamos a hacer swatch Son suavecita Me encanta No hay polvos Sé como arenosa Pero no polvos Y la pigmentación se ve así Vamos con la primera Que es un rosita Para hacer un rosita Pimenta bastante La primera idea Pero ves se nota El rosito Se nota La cámara no lo ve bien Pero se nota Un rosita con friso Y un blanco Más Encendido Espero que se note Están bastante bien Digamos La calidad es bastante buena La última rosa La última rosa mate No se nota tanto Sí Pimientas lindas Tiene linda pigmentación No es la mejor Pero tiene linda pigmentación Y vamos con la última Trae mucho rosa Esta paleta Mucho Este rosa que es muy jelly Miren Que linda pigmentación Este violeta que también es muy lindo Y el último que es un negro Y así Y así la pigmentación De las últimas Y sí chicas Los swatch Tan buenos No son Los mejores Pero tan buenos Pimenta bien Para hacer una paleta De tisú Así que vamos a comenzar Haciendo el look La que me gusta de esta paleta Es que viene un negro Incluido Porque nunca viene mal Viene tres sombras Que las voy a usar Para iluminar Así que vamos a usar Una sombra Para iluminar Bajo las cejas Antes de comenzar Plana Esta la vamos a Para iluminar Bajo las cejas Y voy a usar La que es como Un vainilla Esta es la que más Me soltó polvo Y vean que suelta Es la que más Me soltó polvo Y sí Suelta un poco Creo que Al hacer esto Saqué mucho el polvo Y no me quedó Nada de sombra Ahí está Ahora sí Que venga la luz Bajo de mi ceja Otra sombra Marrón Para marcar la cuenca Pero vamos a La misma paleta Como ven Soltó mucho polvo La que usé Para la ceja Vamos a usar La única marrón Que viene Lo voy a posar Apenita Para marcar la cuenca Y la brocha Sí voy a usar otra Porque la brocha De tisú No veo ninguna Como para marcar La cuenca Que tiene que ser Bien sueltita Entonces voy a Usar esta que tengo Y vamos a agarrar La marrón Pero vamos a agarrar Apenita Porque Quiero Marcar la cuenca Con eso Esta no soltó Casi nada De polvo Miren la pigmentación No importa Si nos pasamos Porque después Lo vamos a limpiar Bueno Así marqué la cuenca Con la sombra Marrón La única que viene En la paleta No es mi favorita Porque es una sombra Marrón Más gris Que cálida A mi me gusta Marcar la cuenca Con un color Más cálido Pero quería usar Toda la paleta Para hacer este look Ahora voy a agarrar La brocha esta Que es como una Pincel bala Digamos Que es bien planita Y vamos a marcar Acá la equinita Con el color Violeta Vamos a marcar La equinita Y lo voy a difuminar Con la misma brocha Que usé Para difuminar Y lo vamos a entender Bueno La sombra Como ven Cuando difuminas Totalmente desaparece Significa que es fácil Digamos Que es fácil No cuesta difuminar Así que vamos a poner más Porque quiero que se note Más la parte de arriba Para que no se vea la división Bueno La verdad que la sombra Desaparece muy fácil Lo que voy a hacer Voy a aplicar la otra Que es un violeta Más oscuro todavía Porque desaparece Muy fácil La otra Ahí está Apliqué La sombra Esta Y ahora Lo que voy a hacer Con la sombra Que habíamos usado Vamos a hacer Vamos a marcar Arriba Para que no se vea la división Bueno La pigmentación De esta sombra No es tan buena Como pensé La que es más linda Es esta La que usé Al final Para marcar la esquina Esta la usé Para difuminar La sombra violeta Y no hace división Ahora lo que voy a hacer Con la lengua del gato Voy a usar la sombra Esta que me gustó mucho El color Como un vino No es tan polvosa Así que lo vamos a aplicar En el vacío Que quedó Parece más un look De invierno Por los colores Vino Violeta Que estoy usando Pero me encantó Me encanta el resultado No se preocupe Esto va a desaparecer Sé que parece Que me pegaron Una piña Pero va a desaparecer Y así quedaría El look de ojo Yo para que no quede Tan plano Vamos a poner Un poco de brillo Vamos a usar Esta sombra Que es la que usamos Para iluminar Bajo la ceja Que es la más polvosa Y la vamos a poner Un poco A toque En el medio Para que sea Un poco de luz Y a mi me gustó Mucho más El look Así que bueno Así quedaría El look de ojo Ahora voy a maquillarme Todas Retocamos abajo Con un poco de sombra Y ya vengo Y bueno Así queda el look Completamente Terminado Muy violeta Muy rosita Lo que hice Fue ponerme Abajo Me puse un poco Del violeta Que no pimientan Tanto Y me puse Para iluminar El lagrimal Este blanco No el mismo blanco Que usamos Bajo las cejas Sino este Y lo hice Con esta dobrochita Para marcar Abajo las cejas Las cejas Y para Marcar el lagrimal Y así quedaría El look Completamente Que pienso Vamos a hablar Primero de la brocha La brocha La calidad Me encanta Es verdad Que no la vamos A usar siempre Esta brocha La que vamos a usar Más seguro En la lengua del gato Pero esta dos Es muy extraño Que la usemos En un look Pero se la recomiendo Mucho Porque la calidad Es buenísima No hay nada Para decirles Son muy buenas Creo que Más de 60 pesos No me salieron Son lejos El precio De cada De cada una Acá en la pantasita Sé que hay dos Que salían iguales Y una Que salía diferente Que creo que Es la lengua del gato Pero si La calidad Es buenísima Es cierto Que al comienzo Tiene olor a plástico Pero Nada malo Eso se va Porque ya tengo brocha Que se le fueron Y me encanta La calidad Así que se la recomiendo Mucho Porque tan buena La sombra La sombra Es una paleta Que de precio No es caro Para mi Creo que salió 180 o menos No es caro El precio Porque la calidad Buena La sombra Pimenta muy bien Chicas Es verdad Que por ahí Esta es muy polvosa Esta también Pero siento Que la mate Es tan buena Que pimenta Lindo Para hacer La calidad Buenísima La pigmentación Es buena Buenísima ¿Se la recomiendo? Si chicas Se la recomiendo Si te gusta Los tonos Rosas Violetas Te la recomiendo Porque es bastante Pimentada Es buena Me gusta Que no es polvosa Ahora Si no te gustan Las sombras De estos colores No te la recomiendo Me hubiese gustado Que saquen Una paleta Color Tierra Más o menos Pero si por el precio Está bien Chicas La calidad Es buena El tamaño Es muy bueno De cada sombra Si la voy a seguir usando Porque me gusta Algunos tonos Rosita Para el día a día Así que En mi opinión Es muy buena paleta Para el precio Se la recomiendo Y si chicas Hasta acá el video No sabía Que si te gustó El video Regalad el manito De arriba Que a mi Me haríamos muy feliz Si sos nueva Obvio Te invito A suscribirte A esta familia Que es completamente Gratis Y si chicas Si quieren ver Otro look Con esta paleta Déjenmelo saber Acá abajo En los comentarios Y bueno Espero que les haya gustado Si ya probaron La paleta No se olviden De dejar su opinión También acá abajo Que me haría muy feliz Y si Nos vemos en otro video Tú y yo Bye